Esta llamada está grabada. Pero antes de hablar de tanta cosa, me gustaría primero charlar de qué es un árbol. Y no estoy hablando de un árbol binario, o árbol en general, estructura con hijos, porque eso es una estructura de datos en particular que vimos, pero hay una generalización más de árbol. Que es en el contexto de grafos, que incluso tiene un montón de teoría matemática alrededor, cosa que nuestro árbol binario y punto no tiene. Lo podemos ver como, pero lo estamos poniendo de una forma muy particular. Entonces, ahora lo vamos a llevar a un caso más elevado, que es en el caso de grafos, que es lo que nos generaliza todo. Entonces, en el contexto de grafos... Voy a poner un colorcito para esto. Un árbol es un grafo, vamos a decir no dirigido, todo lo que voy a decir ahora funciona para no dirigidos, porque igual todas las aplicaciones que vamos a tener son para grafos no dirigidos en este momento. Entonces, un árbol es un grafo no dirigido, en el que para todo par de vértices que sean diferentes, existe un camino entre ellos, y es único. Para todo u y b pertenecientes a los vértices, existe y es único el camino entre u y b. Eso en el grafo. Esta es la formulación matemática, y eso tiene bastantes consecuencias. La primera, el árbol es conexo, porque si existe el camino entre cada par de vértices, necesariamente es conexo el grafo. Espero no estar sorprendiendo a nadie diciendo eso. Si para todos los vértices existe camino para ir de cualquier vértice a cualquier otro, es porque el grafo tiene que ser conexo, no queda otro. Después, no tiene ciclos, porque dijimos que es único el camino. Entonces, si hubiese un ciclo, agarramos cualquier vértice de ese ciclo, y entonces decimos, ok, desde A hasta, supongamos, el que cierra el ciclo, el anterior justo al que cierra el ciclo, yo sé que tengo este camino, y sé que también tengo este otro, necesariamente. Entonces, no es único el camino, si hay un ciclo. Entonces, y una tercera consecuencia que sucede, es que además, la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos uno. Hay incluso un ejercicio de la guía que habla de esto. Tal vez incluso se lo mencionaron en la práctica, porque no me acuerdo ya que ejercicios a veces se dan y a veces no. Y que, bueno, les charla esto. Y hay una particularidad de esto de vuelta de la gente que ya haya cursado discreta, o esté cursando discreta, esto lo sabe. Hay un teorema que indica que si un grafo cumple dos de estas tres condiciones, cumple la tercera, y por ende es árbol. O sea, se cumple todo. Si uno puede ir y agarrar y demostrar que un grafo es conexo, y que un grafo tiene B menos una aristas, listo. El grafo es árbol, y por ende también cumple la de que no hay ciclos. Si yo verifico que no tiene ciclos, y al mismo tiempo que está en la cantidad de aristas, listo. Necesariamente tiene que ser conexo, necesariamente tiene que ser árbol. Y necesariamente se cumple la definición de árbol, que es que para todo pares de vértices existe camino y es único. Entonces, esa es un poco la definición, y ya que estamos en la teórica vamos a hablar de definiciones, pero yendo más a los bifes, vamos a hablar entonces de qué es un árbol detendido o un árbol recubridor. Es el término más usado a veces cuando se usa por sí solo en español, es árbol recubridor. Pero podemos decir árbol detendido porque después le vamos a agregar la palabra mínimo. Un árbol detendido de otro grafo es básicamente agarrar ese grafo original y conseguir un árbol dentro de ese grafo. O sea, yo consigo todos esos mismos vértices, las aristas que sean del grafo original, y lo mantengo que sea conexo, acíclico, y la cantidad de vértices es... La cantidad de aristas es la de vértices menos uno. Es eso, o sea, yo elijo, por ejemplo... Por decirlo de alguna manera, supónganse, yo puedo elegir este... Supónganse que esas son las aristas de mi grafo, las que están en violeta, ¿sí? Violeta, no sé, el color que sea. Entonces, si nos olvidamos, lo voy a pasar acá. A, X, K, B, W, H, Z, R, ¿sí? Esto efectivamente es un árbol, fíjense, es conexo, no tiene ciclos. La cantidad de aristas es la de vértices menos uno, si se ponen a contarlas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuando tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vértices. ¿Sí? Esto es un árbol, efectivamente. Ah, no, va a X. Ah, sí, perdón, era... Ahí está. Sí, sigue cumpliendo, sigue cumpliendo, igual era... Entonces, no importa ahora qué es MST, no importa, ahora después lo echamos. Pero por ahora vamos por árbol detendido. ¿Se entiende que es un árbol detendido? Es literalmente, yo agarro un grafo, digamos que sea conexo, nada más. Esa es la única condición que le vamos a pedir por ahora, después vamos a charlar de otras cosas. Pero por ahora agarramos un grafo que simplemente es conexo, no dirigido, y de ahí conseguimos un árbol, que sería básicamente esto donde nos generamos dentro de ese grafo, solamente quedamos con algunas aristas. Fíjense que yo no agarré ningún criterio, ¿eh? O sea, fui marcando cosas, incluso me confundí en una y el árbol... Y esta cosa sería así. Tanto A contra X como A contra Z, los dos son árboles detendidos porque son dos árboles válidos. O sea, son ambos árboles y las aristas que estaban en el árbol provienen, o sea, son reales dentro del grafo original. Obviamente nos llevaríamos el peso y todo lo demás, pero ahora fíjense que no le estoy prestando atención al peso. ¿Sí? Entonces, eso es un árbol detendido. Entonces, yo ahora les pregunto a ustedes, con esto, que voy a... A ver si puedo deshacer para borrar las líneas violetas. Entonces, si yo les pido a ustedes, con lo que se van a hasta ahora, conseguir un árbol detendido de este grafo, ¿cómo podríamos hacerlo? Esto es algo que en realidad ya se fue mencionando, pero obviamente no espero que todos digan, ah, sí, no, por supuesto esto. Pero a alguno de todos los que están conectados acá, a alguno les tiene que resonar esto. Además, yo usé la palabra algo. Me dicen DFS. Dicen, algún recorrido DFS. Estoy esperando que alguien diga algo más. Dos personas dijeron DFS. Ahí Mateo dice BFS. Y dice, podría ser BFS. Ok. Bueno. Dos dijeron BFS. Dos dijeron DFS. Alguien dijo, es evidente. Es buenísimo tirarse. Nunca la van en un examen. Efectivamente, yo, si hago un recorrido BFS, empezando desde cualquier vértice, o DFS, obviamente no me van a dar el mismo árbol, pero me van a dar un árbol. Recuerden cuando, a partir de un BFS o DFS, yo consigo un diccionario de padres, que me permite reconstruir el camino. Obviamente ese camino no tiene ciclos. Porque no me voy a quedar dando de vueltas como un pelotudo para volver al origen. No tiene ciclos. Por supuesto es conexo. Porque es desde donde empecé, voy a todos los demás vértices. Entonces, por ende, ese recorrido es conexo. Y como es conexo, como es acíclico, necesariamente cumple todas las otras condiciones. Un árbol puede tener más de dos ramas, puede tener n. Podría haber hecho, no sé, que esto fuera así. No son árboles binarios, estos son árboles. La definición de árbol no tiene nada que ver con la cantidad de ramas que pueda llegar a tener. Eso es más general. Además, recuerda, nosotros habíamos inicialmente hablado de árboles y es una cantidad indefinida de hijos necesariamente. Después pasamos a árboles binarios. Entonces, efectivamente, yo con un BFS, supongamos, yo podría empezar y me va a quedar una... Supongamos que empiezo desde Z, me va a quedar algo así. Y después pongámosle algo que me queda algo así y algo así. Sí, podría quedarme algo así, tranquilamente, con un BFS. Ya es bastante razonable. Si empiezo desde Z. Si empiezo desde Z y un DFS, probablemente me quede algo con esta pinta. Pongámosle. Sí, y de acá, supongamos que también voy acá. Cuando vuelvo en la recursiva. Esto sería otro árbol detendido. Son dos árboles detendidos. Queda claro que ninguno de estos está considerando nada con los pesos, porque en ningún momento BFS, en ningún momento ve los pesos. Algo que ya charlamos la clase pasada. DFS tampoco. Entonces, esto nos permite conseguir árboles detendidos en tiempo lineal. Porque ambos son O de B más C. Eso espero que a nadie estamos todos bien, todos sin sorprender. Ahora, el tema es, podríamos querer el árbol detendido. Que la suma de los pesos sea mínimo. Y de ahí viene esto. De acá. MST es árbol detendido mínimo. Por supuesto, sí. O sea, M de árbol, S detendido y T de mínimo. Es en inglés, obviamente. Es minimum spanning tree. No me acuerdo si es spanning o spanning. Creo que es spanning. Spanning. Sí, o sea, lo pongo así con las siglas, porque si ustedes buscan en Google MST, les va a aparecer esto. También si buscan árbol detendido mínimo también. Pero eventualmente van a llegar. Pero es más fácil. En toda la bibliografía les va a aparecer minimum spanning tree. Como camino mínimo es medio obvio. No sé, es shortest path. Como bueno, ya está. Lo van a entender, pero si leen minimum spanning tree contra árbol detendido mínimo, tal vez no asocian que son lo mismo. Entonces, vamos a querer obtener justamente los árboles detendido mínimo. O sea, yo tengo un grafo. Si el grafo es no pesado y quiero un árbol detendido, bueno, minga, ya está. BFS, DFS, terminada la clase. Entonces. Sí, sí, se puso un poco política la cosa. Entonces. Estoy tirando mensajes subliminales y no me estaba dando cuenta. Buenísimo. Bueno, ahora en serio. Supongamos. Yo quiero ahora conseguir el árbol detendido mínimo. Puede existir más de uno, supongamos. Pero eso lo vamos a charlar después. Supongamos yo quiero obtener un árbol detendido mínimo. ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes para hacer? O sea, yo quiero escuchar ideas. Después vamos a hablar de dos algoritmos. Dijkstra. Bien, alguien tiró. Esa es algo que aparece a veces. Hacemos Dijkstra. Supongamos, usamos, conseguimos caminos mínimos. ¿Sí? Ahora tenemos un pequeño, pequeño problema con eso. Dijkstra lo que hace es tratar de minimizar el costo de hacer un camino. No estamos reduciendo el costo del uso de todas las aristas. Porque a fin de cuentas se centra en un vértice para hacer esto. Y yo no quiero resolverlo así. Puedo poner un contraejemplo en el cual camino mínimo, independientemente del algoritmo, no va a resolver el problema. Déjenme pensar uno así fácil. Pero más o menos con tres o cuatro vértices debería resolverse. Suponganse que yo tengo A, B, vamos a poner C, supongamos, no necesito, creo que voy a necesitar otro vértice más porque si no esto va a ser demasiado fácil. Entonces, déjenme pensar nada más porque no es que el contraejemplo sea de cabeza. Creo que, no sé, sí, lo puedo conseguir con tres. Supongamos que esto es 999, 999, podría haber hecho nueve nada más, pero síganme el ejemplo, mil, ahí está, listo. Si yo hago Dijkstra, acá, ¿qué me va a decir? Y, monstruo, te conviene quedarte, básicamente, con las aristas directas. Porque si vas de A a C pasando por B, te vas a comer un número muy grande, o sea, 2998. Tuve que haber elegido números un poco más felices. Pero bueno, síganme el ejemplo igual. Pero ese no es el árbol de tendido mínimo. El árbol de tendido mínimo es este. Vamos, no me da más color. Es este de acá. Porque si yo sumo todas las aristas, me da 1998. En cambio, si agarro este, en vez de esta, agarro la de abajo, me da 1999. Me dio más grande. Entonces, ya vemos, camino mínimo, ya sea Dijkstra, o sea, quien sea, no nos va a resolver el problema. Punto. O sea, ya vemos acá con un ejemplo. Perdón que elegí los números bastante chocos, pero fue lo primero que se me ocurrió. En general, es este el contraejemplo más fácil para encontrarlo. Esto igual lo van a charlar en la práctica casi seguro hoy. Pero es una muy, a ver, está muy bueno que surja esto como primera idea. Porque tiene sentido que surja esto. Está bien, podemos encontrar un contraejemplo y todo. Pero bueno. No se puede ir tirando un Dijkstra desde primero contra todos los nodos y ahí tratar de armar el árbol. El problema es de vuelta. Usando centralidad. Primero, centralidad cuesta un montón. Cuesta un montón. Incluso optimizándolo. Perdón, el camino mínimo era de ida y vuelta. Es de ida. Vos vas. Sí, y además centralidad no nos va a dar. O sea, centralidad habla de una propiedad de los vértices, no nos habla de las aristas que necesitamos que sean mínimas. ¿Sí? Entonces, algo que a veces surge esta propuesta que es hagamos algo parecido a Dijkstra, pero en vez de ir guardando vértices, guardemos aristas. Y no vamos sumando cosas porque no nos interesa cuánto suma el camino desde el origen al destino, porque no hay un origen en realidad. No me interesa minimizar el camino o algo por el estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es similar. Vamos a ver el primer algoritmo, porque vamos a ver dos. El primer algoritmo de la tarde es el algoritmo de Prim. Que valga la aclaración. Este algoritmo sucede que ya estaba dando vueltas cuando Prim dijo, hey, es mío. Pasa que para todos era como, sí, obvio. Es como el teorema de Bolsano. Todo el mundo decía, sí, obvio. Pero nadie fue y lo patentó. Entonces Prim fue y dijo, che, este es mío. Y hay un montón de versiones donde dicen que hubo otro checo que lo anunció primero, pero Prim dijo, bueno, mío. Mío. El problema es que este era un algoritmo particularmente que muchas veces en clase a alguno se le ocurre. O sea, imagínense que tiene sentido el algoritmo. Es bastante tranqui. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con un heap. También. Voy a pulsar. Oiga, ¿qué hice? Rompí todo. No sé que acabo de... Ah, ya. Ok. Perdonen. Yo sigo siendo cagada. ¿Qué estoy haciendo? PenColor. Listo. Ya está. Perdonen. Estaba siendo cagada. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a un vértice aleatorio. Díganme ustedes un vértice. Dijeron, ah, bien. Es así como funciona esto. Les soy honesto. Este grafo obviamente lo hice hace un montón. Bueno, supongamos... Ahí están diciendo empecemos por B. Empecemos por B. Ya está. Listo. Entonces, empecemos en B. De vuelta, elegí aleatoriamente. Quería elegir A nada más para... Porque probablemente ahí había una razón. O sea, siempre empiezo con la A, entonces cuando armé este grafo debe tener más sentido, más interesante. Pero bueno, supongamos que no, que no importa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Encolemos todas las aristas de B en un hip de mínimos. Vamos a encolar. Y vamos a tener por acá unos visitados. Entonces, voy a encolar B con W de peso 3. B con H, también de peso 3. B con X de peso 5. Cien colo todas las aristas. Así como viene. Hip de mínimos, desencolo. Díganme ustedes cuál desencolo porque hay dos iguales. Hay dos aristas de peso 3. Díganme ustedes cuál desencolo. Dicen W. Ok, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, por supuesto, desencolo. Y me fijo el destino de esta arista. Perdón, yo tenía que marcar a Belarga como visitado. El destino de esta arista, W, ¿ya fue visitado? La respuesta es no. Entonces, esta arista la agrego. Marco como visitado. Y agrego todas las aristas de W a este hip. En nuestro caso, obviamente, vamos a obviar las aquellas al cual el destino ya haya sido visitado. Las podemos poner de temas que son al pedo. Porque después cuando las saquemos y vamos a decir, che, el destino está visitado. Sí, entonces ya está. Las vamos a obviar. Entonces, voy a encolar W con Z de peso 5. Que tengo W con H de peso 1. Y W con R de peso 4. Fíjense, estoy acá guardando las aristas donde vaya porque no importa. Acá estoy del lado de Bárbara, de hip. No me importa cómo está adentro. Yo le digo, Alan, toma, arreglate. ¿Cómo pondrías una arista en visitado? Yo no pongo la arista. Yo pongo solo el nodo. En este caso pongo solo W. Entonces, con esto ya terminé por ahora. Entonces, ahora desencolo la arista más chica. ¿Cuál es la arista más chica que está en el hip? Bien, W, H. Entonces, desencolamos con peso 1. Nos fijamos de vuelta. El destino ya está visitado. Ahora vamos a ver por qué eso es importante de chequear. El destino no está visitado. Entonces, incluimos esta arista. Y entonces, encolamos. Primero, marcamos H como visitado. Y encolamos todas las aristas de H. Como W ya está visitado, la arista de abajo la obviamos. Como B larga ya está visitado, la obviamos también. K no está visitado. Lo incluimos. Entonces, H, K, 4. Y ahí ya terminamos con H. Ahora desencolo. Solo hay una arista de peso 3, así que la desencolo. Y acá es donde se nota por qué es importante verificar. Porque ahora es la arista B larga, H. ¿H ya está visitado? Sí. Y entonces no voy a hacer nada con esta arista, la salteo. ¿Por qué es importante? Porque si yo agrego esta arista ahora, cierro un ciclo. Y eso es justamente lo que está evitando este algoritmo, básicamente. Entonces, lo que hace es, va metiendo vértices con cuidado de no generar ciclos. Exactamente. Como dice Facundo, no tenemos en cuenta la arista BH, porque H ya está visitado. Podríamos decir, B larga está visitado. Obvio, el origen siempre va a haber estado visitado, porque si no, como miércoles guardo esta arista. H está visitado, sí, en este caso. Entonces, ya está, no hago nada. Ahora desencolo. Supongamos que desencolo la arista WR, nada más porque me está molestando ahí visualmente. Tenía dos opciones de, con peso 4, desencole alguna. Entonces, la agrego porque R no está visitado. Marco a R como visitado. Y encolo sus aristas, no la de W, porque no importa. Pero sí la de R con Z de peso 3. Termino con W, y ahora desencolo, casualmente también, la arista RZ, porque es de peso 3. Y ahora, como Z no está visitado, lo incluimos. Entonces, marco a Z como visitado. Encolo todas las aristas de aquellos que apunten a vértices no visitados. O sea, la de R y W la obviamos, pero guardamos la de Z con A con peso 1 y la de Z con X de peso 2. Desencolamos. Por favor, frenenme el carro si alguien se está perdiendo. Acá tengo el deshacer, muy fácilmente. Entonces, desencolo a Z con A. Era la única de peso 1. A no está visitado. Lo marco como visitado. Incluyo la arista. Y me fijo todas las aristas de A. La de A contra Z no la tenemos en cuenta, porque Z ya fue visitado, pero la de A con X sí. Y terminamos con A. Entonces, ahora yo les hago la siguiente pregunta. Yo desencolo una arista. ¿Cuál de las dos? Porque tenemos A con X de peso 2 o Z con X de peso 2. ¿Ven? Este es un haz tu propio seguimiento. Ahí, Eliana tiró Z. Listo, ya está. Martín, o sea que el hip mira el último número de la tupla de la prioridad. Sí, la función de prioridad es, así como en el caso de Dijkstra se fijaba en la distancia, acá nos estamos fijando directamente en el peso de la arista. Y así no es. Entonces, ahora desencolamos ZX de peso 2. Como X no está visitado, lo marcamos. Y encolamos todas las aristas. Como A ya está visitado, lo obviamos. Z está visitado, lo obviamos. B larga está visitado, lo obviamos. ¿Sí? Entonces, también es importante porque acá parece medio obvio porque hay aristas yendo así nomás. Pero B ya está visitado al pedón. No va a ser necesario porque si, imagínense que yo encolo la arista B y X. Cuando la saque, voy a decir, che, B larga ya está visitado, voy a decir que sí y la voy a obviar porque si yo metiera la arista X contra B, cierro un ciclo que acá se ve. ¿Sí? Si alguien no está viendo el ciclo por cualquier cosa, lo marco acá. Si yo acá metiera la arista esta, cerraría este ciclo. Y para algo del detendido mínimo, ciclo igual malo, feo, caca. En realidad porque rompe la definición, ¿no? De que el camino sea único. Entonces, y la K todavía no fue visitada, entonces guardo X con K de peso 7. Entonces, ahora desencolamos A con X, X ya fue visitado, lo obviamos. Desencolamos, a ver, ¿quién sigue? H con K de peso 4. K no fue visitado, entonces lo marco. Perdón, acá me faltó la... K y guardo todas sus aristas, que como ya tanto X como H ya fueron visitados, no hago nada. Acá ya podremos parar porque ya se dieron cuenta, ya guardé, ya tengo todos visitados, pero vamos a ver que parar ahora no cambia en nada. Vamos a sacar, por ejemplo, B con X de peso 5, que como ya ven ya estaba encolada esa arista. No la tenemos en cuenta, la X ya está visitada. W con Z, la Z ya está visitada, no hacemos nada. Y X con K, que le peso 7, y ya está. Y podemos ver que esto tenemos un peso, un árbol de tendido, cuyo peso es 1 más 2, 3. Vamos a poner acá. 1 más 2, más 3, más 4, más 1, más 3, más 4. Esto da 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, 11, 14, 18. ¿El árbol de tendido puede ser dirigido? No, esto es para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos hay como una cosa medio equivalente que es re complicadísima y que no tiene tanta utilidad. Entonces es como, ¿para qué vamos a algo tan complicado y tan poco útil? Entonces, el peso de esto es 18. Una pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿este algoritmo es siempre eficiente? O sea, este 18, yo les reto que encuentren un árbol de tendido mínimo con menos de 18. La respuesta es que no lo van a encontrar. Prim es un algoritmo eficiente. Siempre encuentra la solución óptima. Absolutamente siempre. Nunca le pifia. Nunca se equivoca. ¿Sí? Eso es punto número 1. Punto número 2. El árbol de tendido, eso para decirlo, así como Dijkstra es eficiente para encontrar camino mínimo, obviamente con las condiciones dadas, ya charlamos de los casos particulares, Prim es un algoritmo eficiente para encontrar árbol de tendido mínimo. Por supuesto, hay un HIP de por medio, no es tan eficiente como, o sea, en eficiencia hablando temporal, en la solución siempre es la correcta. Siempre es mínimo. Entonces, ahora yo les pregunto. Punto número 1. Bueno, si empezamos por otro lado, no nos daría 18 o sí. Yo empecé por un vértice aleatorio. El algoritmo no sería, a ver, si depende de qué vértice empiezo, me va a dar un número diferente, entonces el algoritmo no es muy fiable. Esa es la verdad. La respuesta es, no importa por dónde empecemos, siempre va a dar el óptimo. ¿Sí? O sea, es completamente válida la pregunta. No estoy diciendo que la pregunta no sea válida. Es completamente válida. Completamente entendible, como, che, para nada, pero yo empecé en un vértice aleatorio, me pudo haber dado diferente. No, la respuesta es que no. No nos pudo haber dado diferente en peso. Sí, da 18 en este grafo, por supuesto. Si yo multiplico por 10 todas las aristas, me va a dar otra cosa. Entonces, para este grafo en particular, el mínimo es 18. Para otros grafos valdrá otra cosa. ¿Sí? Entonces, pregunta número 1. ¿Es único este árbol de tendido mínimo? No, ¿por qué dicen que no? Hay algunos dicen que no, y otros dicen no como pregunta. O sea, denme otro árbol de tendido mínimo, por supuesto tiene que tener el mismo peso. Y yo les voy a confiar. Por ejemplo, arrancando desde otro vértice debería ser diferente. No, imagínate que yo te digo, no, las bolas, te da el mismo. ¿Cómo? A ver, puede ser, puede tener BH. No, si tiene BH, esto no sería un árbol. Todos los pesos son 0 menos 1 que es 18. No, 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 yo estoy hablando en este árbol. En este árbol, perdón, en este grafo. En este grafo. Yo puedo conseguir otro árbol de tendido mínimo que no sea este. Ahí dice Agustín. Usamos la arista BH en vez de BW. Vamos. Ah, se me apagó el cosito. Este árbol, ¿tiene el mismo peso? Sí. O sea, cambié una arista por otra que no cambié el peso. No es la única arista que yo pude haber cambiado. Ahí otro sería AX en vez de AXZ. Sí, exactamente. Es otro árbol, sí, es otro recubridor, que tiene el mismo peso. Por ende, es otro árbol de tendido mínimo. Con esto a lo que quiero llegar es, el árbol de tendido mínimo no tiene por qué ser único. Puede haber más de uno. En este caso, en particular, hay cuatro. ¿Sí? ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos aristas al mismo peso. Y lo voy a aclarar muy importantemente. O sea, en el caso de Prim, esto se ve reflejado. Esto, justo Lorenzo lo dijo. Esto se ve reflejado cuando en Egipto desencolamos uno arbitrariamente porque empataron. No necesariamente, porque podría haber pasado, justo en nuestro caso sí. Pero fíjense que acá tenemos dos aristas que pesan lo mismo. Que justo las dos quedaron. Pero puede ser que alguna no quede. ¿Sí? O sea, en este caso quedaron las dos. ¿Sí? Que empaten no implica que va a haber más de un árbol de tendido mínimo. Pero sí vale la recíproca. En el caso del algoritmo de Prim, esto se ve porque en algún momento yo tuve que desencolar a uno de forma completamente arbitraria. Y eso justo desencadenó en que estoy eligiendo una lista por sobre la otra, pero en realidad cualquiera de las dos podría haber ido. ¿Sí? Eso es una aclaración. Ahora, si yo una vez, digo yo como el curso en general, en un parcialito va y se le pregunta, ¿existe un árbol de tendido mínimo? ¿Existe siempre un único árbol de tendido mínimo? ¿Qué dicen? No, porque en Egip, porque cuando desencoló del Egip, la justificación está totalmente mal. Porque están justificando que con un algoritmo particular, para un problema general. La realidad es esta. O sea, un grafo puede tener más de un árbol de tendido mínimo, ¿sí? Por supuesto, si tenemos aristas semejantes. Y se pueden dar varios ejemplos, ¿sí? Incluso yo tengo un grafo que sea así. Tengo tres árboles de tendido mínimo. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Entonces, por supuesto en el caso, o sea, primero, Lorenzo lo está mencionando. Está muy bien la aclaración, especialmente cuando estamos recién empezando. Ahora, cuando nosotros vayamos en un examen y nos preguntan, Ah, más de un árbol de tendido mínimo y me dicen, sí, porque en Prim es como, no. Nunca pueden ir contra un algoritmo. Porque después otro algoritmo podría funcionar diferente. Entonces, la justificación puede existir más de un árbol del mismo peso, ¿sí? O sea, tranquilamente puede existir. O sea, si yo les hablo genéricamente, entonces podemos decir, mirá, acá te muestro un ejemplo. Por decir algo, ¿no? No tiene que ser esta la justificación. Esta es una justificación fácil. Pero nunca justifiquen algo como verdad absoluta porque en un algoritmo pasa. Porque hay cosas que justo en esto puede llegar a ser que funcione. Pero con otras cosas, muchas veces pasa que dicen, no, porque en Prim pasa tal cosa y es como, pero en el otro algoritmo esto no pasa y no es cierto lo que está diciendo. Y a veces por eso le pifian. Entonces, nunca vayan a justificar verdades absolutas contra algoritmos particulares. Entonces, sí, por supuesto, en este caso, porque existe más de un árbol de tendido mínimo. Punto. O sea, te puedo dar un ejemplo. Mirá, acá tengo un grafo. Tiene más de un árbol de tendido mínimo. Estos dos árboles son de tendido mínimo y son dos de diferentes. Entonces, esa es la forma fácil de demostrarlo. Entonces, ¿a qué iba con esto? Principalmente esto. ¿Qué? ¿Puede existir un único árbol de tendido mínimo? Sí, por supuesto. Puede ser. Ahí justo Valentín hizo la pregunta. Si los pesos son todos diferentes, entonces árboles... Si es único, entonces, sí. Efectivamente. Si todos los pesos son diferentes, el árbol de tendido mínimo seguro va a ser diferente. ¿Sí? No voy a entrar ahora en... O sea, la forma fácil de demostrarlo es decir, ok, imagínate que agrego una de esas aristas a una de esas aristas que no quedó, la meto en el árbol, obviamente genera un ciclo, busco la arista, o sea, busco el ciclo y saco la arista más pesada, necesariamente va a ser esa misma arista. Tiene que serlo, yo sí. Porque si no, no había... Si saco otra arista significaba que el grafo original no era de peso mínimo, significa que el nuevo. Entonces, esa es una forma de demostrarlo. Estas son un montón de cosas que se piden en discreta, por ejemplo. Son fáciles en sí de demostrar estas, si uno las piensa más o menos. Son más fáciles de decir que tal vez de explicar en lenguaje matemático, pero de decir no deberían ser tan difíciles. ¿Y para qué queríamos un árbol de tendido mínimo? Esa es una excelente pregunta. ¿Para qué nos sirve esta porquería, no? Entonces, ¿para qué puede servir, por ejemplo? Si yo quiero reducir costos para poner una red de cloacas o una red de tendido eléctrico, yo quiero que todo se mantenga conectado, ¿sí? Y quiero gastar la menor cantidad de plata, por ejemplo, o la menor cantidad de materiales, o la menor cantidad de cosas. Entonces, quiero que todo se mantenga conectado, pero quiero generarme un árbol. Obviamente, después, a eso se le puede llegar a agregar que haya un que otro ciclo para generar reconexiones en caso de fallas o lo que fuere. Esas son otras cosas, pero eso se hace después. Conexiones entre aeropuertos más o menos, pero obtener árboles de tendido mínimo sirven para aproximaciones también. Para aproximaciones a problemas que son muy difíciles de obtener la solución exacta. Esto es algo que vamos a charlar a la clase que viene. Punto número 3. Se usa para otras cosas. Por ejemplo, hay un algoritmo que se ve en introducción a sistemas distribuidos o la materia de redes, como fuere. Donde lo que sucede es que, para que las computadoras se conecten entre sí, usan un algoritmo similar a esto. De forma completamente distribuida. Cada computadora hace su parte del algoritmo, que termina siendo como esto que hace primi, más o menos. Y de esa manera, se genera una red donde nadie pueda estar recibiendo la información por dos lados diferentes. Eso es muy importante. Porque si no, como que no sabe qué está sucediendo. Entonces, en redes eso puede llegar a ser importante. Esto es todo, de vuelta, lo van a ver en otras materias. Otra, por ejemplo, de vuelta, lo que se ve en esto de aproximaciones, lo van a charlar más en teoría de algoritmos 1, lo van a charlar en modelos de optimización 1. Después también se usa para clustering jerárquico a veces. Esto es algo que lo pueden llegar a ver mejor en organización de datos. Se puede usar para diseño de circuitos también. Esto es otra cosa que se van a ver en algunos que sigan alguna materia relacionada. ¿Cómo para qué vean eso? ¿No funcionaría como para calcular resultados de cosas? No. No tanto. Eso ya lo vamos a charlar a la clase que viene. Hay como árboles de por medio, pero no, no. Esto no va a funcionar así nomás. De eso vamos a charlar mejor la clase que viene. Entonces, espero que más o menos estas motivaciones que les acabo de contar, que son las que me acuerdo, puede ser que haya alguna más, digan, ¿para qué puede servir? Completamente vale. Porque tal vez camino mínimo es muy obvio para el que lo puedo llegar a querer. Incluso hay más cosas, como ya ven en la práctica, que puede servir. Pero por lo menos tiene algo muy obvio. En cambio, árbol detendido mínimo es como... Incluso, o sea, les acabo de mencionar, porque esto lo van a ver en tal materia, porque esto lo van a ver en tal otra. Algoritmos 2 es la base de la carrera. Después se usan muchas cosas acá en distintos lugares. Entonces, hay cosas que tal vez no les quede de todo claro, che, ¿y esto cuándo lo voy a usar o para qué me va a servir? Entonces es completamente válida la pregunta. O sea, no les estamos dando este algoritmo nada más porque pintó. Entonces, este es el primer algoritmo. Vamos a hablar del segundo algoritmo. Ah, perdón, vamos a charlar de la complejidad de esto. ¿Cuánto nos cuesta esto? Si charlamos esto un rato y después paso al segundo, que me va a costar un poquito más. No, no tanto el... Dicen B más C. O de B más C. Ojo, ojele. Acá tenemos un señor heap de por medio. Están diciendo que el heap es gratis. Aún log tiene que haber. Exacto. Bien, Valentín. O sea, en algún lado tiene que haber un log. Después, ¿dónde está? Bueno, lo vemos. Y ahí dicen log B más E por B. Eso cuesta mucho. Eso no cuesta mucho. O de E log B porque encolamos y desencolamos las aristas. Exactamente. O sea, a fin de cuentas, en el peor de los casos, o incluso si quisiéramos, encolamos todas las aristas del grafo. Punto. Eso es lo que hacemos. Como encolamos todas las aristas del grafo y después las vamos desencolando, es O de E log E. Sí, o sea, termina siendo. Vamos, vos podés. O de log E, que como ya vimos la clase pasada, esto es completamente equivalente a decir O de E log B. ¿Sí? Entonces, esta es la complejidad del algoritmo de prima. O de E log B. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si no le volé el cerebro a nadie, porque ahora vamos con el otro algoritmo. El otro algoritmo es más fácil en realidad de entender, pero lo que pasa es que necesito otra estructura más. Y después le flasheo un poco el cerebro. Tenía otro algoritmo de grafos que era logarítmico. O sea, Dijkstra tenemos O de E log B también. O Dijkstra. Literalmente que vimos la clase pasada. O sea, la clase pasada empezaron los logaritmos. Entonces. Segundito voy a cargar y le devuelto al mismo grafo nada más para... Dale. Dos. Literalmente fue... Hola. Voy a cargar la misma imagen. No seas... Dale. No seas guacho. Ahí está. Listo. Quiero trabajar sobre el mismo grafo. Bien. Entonces, volvemos a trabajar sobre el mismo grafo. Ahora vamos a hacer otra cosa. Primero van a tener que creerme algunas cosas. O sea, creerme significa... Después lo vamos a charlar después. Pero vamos a ver otro algoritmo. Este es el algoritmo de el señor Kruskal. No sé por qué a veces puso... No importa. Voy a volver a usar... Voy a usar verde ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Kruskal no me suena muy alemán. Le soy honesto. Pero podría hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes lo que hicimos es partir desde un vértice, encolar todas las aristas, bla. ¿Sí? Ahora no vamos a hacer eso. Vamos a agarrar todas las aristas del grafo. Todas. Y las vamos a ordenar. Algunos dicen, los metemos adentro de un heap. Yo no le veo ningún sentido de usar un heap acá cuando puedo directamente ordenar. ¿Sí? Realmente, no hay ninguna razón. Entonces, yo voy a ordenar, pongámosle... WH con... Perdón, esto parece una M más que una H. H con peso 1. A con Z. Peso 1. Las de peso 2. Z con X. Peso 3. R con Z. B larga con W. B larga con H. Ustedes chiflenme si me estoy olvidando... Sí, me estoy olvidando una. Me estoy olvidando, puse Z con X, pero no con A con X. Perdónen. A con X. De peso 2. Tengo todas las de peso 3, creo. 3, 3, 3, 3. Pongamos... K con H de peso 4. Z con W de peso 4. Z con W de peso 5. Y... Bueno, igual esta arista no la vamos a tener más en cuenta eventualmente. X con K de peso 7. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, FAPUNTO dice, esto lo haríamos con keepsort. Ahora yo les pregunto, ¿esto funciona para grafos no dirigidos? Sí. O sea, algo detendido mínimo es para grafos no dirigidos. Así como punto de articulación es para no dirigidos. ¿Sí? Porque no... Si no, el hecho de que haya una componente débilmente conexa para un grafos no significa que exista un camino entre cualquier par de vértices. Entonces, si tenemos que hacer una componente fuertemente conexa, eso ya es mucho más complicado. Y además, conseguir algunas de esas aristas no me ayudan a que después el árbol se mantenga conexo. XB. XB me la recontra con I. Sí, bueno, lo podemos poner acá. X con B. Eso es único, gracias. Ahí, FAPUNTO dijo, lo podemos hacer con keepsort. ¿Lo podemos hacer con otra cosa? O sea, keepsort o de NLOGN, como ya habremos visto. ¿Lo podemos hacer mejor? No, no, con cualquier cosa, no. Con cualquier cosa, no, 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 no. Estoy preguntando, ¿lo podemos hacer con keepsort? Sí, lo podemos hacer con... No, Hippify no ordena. Empecemos por ahí. Además, Hippify no... Hippify me daría un orden relativo, etc. Merchshort, sí, seguro. O sea, Merchshort, quickshort. También podemos hacerlo con selección, pero es peor. O sea, podemos hacerlo mejor que o de NLOGN. Dicen sí, dicen no, dicen no, dicen no, dicen sí, dicen... No puedes hacer mejor que NLOGN. ¿Por qué no puedo hacer mejor que NLOGN? Hemos visto algoritmos que son mejores. Que o de NLOGN para ordenar. ¿Por qué comparás? ¿Por qué es comparativo? Ok, bueno, ¿por qué no usamos un algoritmo no comparativo? ¿Los pesos los puedo tomar como valores discretos? Ponele que puedo tomarlos como valores discretos. En inmolabilidad no es cierto. No tenemos más información sobre las aristas. O sea, depende cómo tengas guardadas las aristas. En realidad depende de muchas cosas. O sea, yo les estoy pegando el algoritmo general. El algoritmo general trabaja sobre grafos generales y ese grafo general puede tener pesos que sean con coma o pesos enteros, pero no tienen por qué tener ningún tipo de cota. Como hay aristas que pueden pasar dos y otras que pueden pesar 10 millones, lo cual me descarta CountingSort. Si tienen con coma también me los descarta. No hay ninguna razón para que pueda usar BucketSort. No hay ningún tipo de información sobre las distribuciones de pesos de las aristas. Por lo menos ahora. Pero vamos a dejar esa idea en un punto. O sea, por ahora la respuesta es, por supuesto, que no podemos usar nada mejor porque no tengo información extra de las aristas. Entonces, ordenamos con heap sort, merge sort, quick sort, lo que ustedes tengan acá. O de n log n. En este caso es o de log e, porque nuestro n es la cantidad de aristas. Esto es o de log e, lo cual es o de log b. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga de ahora en más, me tengo que asegurar que no sea peor que esto. Peor que el ordenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cada una de estas aristas voy a hacer cosas. Como voy a hacer por cada una de estas aristas cosas, me tengo que asegurar que esas cosas no sean peor que logarítmico. Porque voy a hacer e veces algo. Ese algo tiene que ser poco pesado. Ahora vamos a ver que ese algo lo podemos llegar a mejorar lo más posible. Pero por ahora vamos a ir poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y suponer que tenemos el grafo vacío. Incluso lo voy a borrar. Ahora, momentáneamente. Después en la práctica probablemente se los marquen de otra forma. ¿Sí? Voy a... Sí, porque literalmente yo trabajo contra un grafo vacío que solamente tiene los vértices y nada más. Yo acá lo borro adrede para que les quede más claro que estamos trabajando con todo esto vacío y ya está. Entonces, supónganse que estoy con este bicho de acá. Voy a ir arista por arista y voy a unir vértices. ¿Cuándo no voy a unir vértices? Cuando esos vértices ya sean parte de la misma componente conexa. O sea, yo obviamente voy a tratar de generar una única componente conexa. ¿Por qué? ¿A un visitados? No. No me va a servir el visitados. Porque incluso acá yo no estoy partiendo un vértice que tiene todas las componentes. Yo voy a partir de diferentes componentes. ¿Qué va a pasar? Si yo uno dos vértices que están en la misma componente, significa que ya están conectados. O sea, ya tengo una forma para llegar. Si ya tengo una forma para llegar y yo los uno, genero una segunda forma para llegar, lo cual significa que estoy metiendo un ciclo. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer eso. Entonces, por ahora, lo que les pedí que me crean es, vamos a hacer magia para poder saber quién está en dónde, en qué componente conexa. Ahora vamos a charlar un poquito de cómo vamos a lograr eso, ¿no? Pero voy a W y H. W y H. Perdón, tengo justo H. Vamos. W y H, ¿están en la misma componente conexa? ¿En estos momentos? Un segundito, ahí me está llamando. La respuesta es no. Como no están, los puedo unir. Listo. Ahora vamos. A con Z. ¿Están en la misma componente conexa? Me dicen no. Entonces los puedo unir. Bien. A con X. ¿Están en la misma componente conexa? Ahora después les pongo los pesos. ¿Sí? Me dicen tampoco. Ok, por ahora vamos bien. Y ahora vamos con Z y X. ¿Están en la misma componente conexa? Sí. Y acá también se ve que este algoritmo sufre de lo mismo. Porque fíjense que yo pudo haber puesto A con X primero o Z con X primero. Me quedó así ordenado porque pintó. ¿Sí? Pero no hay ningún tipo de razón. Entonces. Acá se ve también que este algoritmo tiene el mismo efecto que antes teníamos con un heap. Lo tenemos acá con el ordenamiento y lo que fuera. ¿Sí? Que en realidad es más o menos el mismo. Es la misma idea. ¿Sí? Entonces. En cruzca altables es conceptualmente más fácil de verlo. ¿Sí? Porque son dos aristas que tienen el mismo peso y necesariamente tienen que estar uniendo cosas que ya estaban unidas. Que eso con el heap a veces no queda del todo claro. Que es por eso. Porque hay cosas. Por ejemplo, mis aristas de peso 4 no unen cosas que están en el mismo componente. Eso es algo que ya vamos a ver. Entonces. Seguimos. Entonces. Incluso voy a. No, no voy a cambiar de color porque les voy a salir. Vamos con R con Z. R con Z. ¿Une la misma componente conexa? No. Entonces lo incluimos. Vamos con la siguiente. B larga con W. ¿Une la misma componente conexa? Pero. No. Bien. Unimos. B larga con H. ¿Une la misma componente conexa? Sí. Entonces. La salteamos directamente. K con H. ¿Une la misma componente conexa? No. Entonces la unimos. Bien. Y ahora vamos con R con W. ¿Une la misma componente conexa? No. Z con W. Sí. X con B larga sí. X con K sí. Vemos que este algoritmo funciona bastante diferente. Puede ser que nos haya dado el mismo árbol detendido mínimo un poco. Por pura casualidad. Fíjense que yo no estuve prestando mucha atención cuando estaba ordenando las aristas. Ven que me nada más que les pongo los pesos. Así queda completito esto. Uno acá. Uno acá. Tres acá. Cuatro acá. Cuatro acá. R con Z. Cuesta. Tres. Y esto era un dos. Fíjense que si yo acá sumo, me debería dar lo mismo. Verificar que están en la misma componente conexa cuánto cuesta. Ese es el punto. Mucho, muy importante. Porque es como, bueno. Espero que se entienda más o menos que el algoritmo es bastante simple. Incluso cuando lo veamos en código es como, es literalmente esto. Es, che, me fico, están en la misma componente conexa o no. Básicamente. Además, ¿cómo nos fijamos eso? Que no es trivial. Incluso les tengo que presentar un TDA nuevo para que lo hablemos. Te quedó binario de casualidad o esa propuesta. Me quedó completamente de casualidad. Y además porque es un grafo bastante simple y porque no quería que me quedara una cosa estrellada. No hay ningún tipo de relación. Es una buena observación, pero me quedó pura casualidad. O sea, fíjense que en ningún momento me estoy fijando justo con quién uno o lo que fuera. Lo único que me dijo es que estén en componentes conexas diferentes. Por esto de que me tengo que asegurar de no generar ciclos. Entonces, efectivamente, acá el chiste es, bueno. ¿Cuánto cuesta yo fijarme que están en componentes conexas iguales? Evidentemente no podemos usar el algoritmo que ustedes ya pudieron haber visto. O mientras practicaban o lo que fuere. Para ver si dos vértices están en la misma componente conexa. Porque eso es lineal. Eso es O de B más E. Y si yo eso lo hago por cada vértice, pongámosle que el E es igual a B. Porque este grafo nunca va a tener una cantidad de aristas superior a la cantidad de vértices. Porque es un árbol. Entonces podemos simplificarlo y decir es O de B. Ver si dos vértices están en el mismo. Porque tal vez esto se está volviendo como una lista y eso me termina costando. O lo que fuera. Entonces, evidentemente no es tan fácil esto. Porque es O de B. Y si yo eso lo hago por cada vértice y por cada arista, es O de B por E. Al tacho haber ordenado lo que fuera me quedo con prim. Entonces no vamos a hacer eso. Y para eso, entonces, yo le voy a decir, vamos a tener que de alguna manera poder preguntar en qué componente están. O lo voy a llamar de otra forma, nada más por ir introduciendo en este nuevo TDA. Vamos a hallar en qué conjunto, en qué, perdón, conjunto no. En qué clase, clase de equivalencia o conjunto o disjunto se encuentran dos vértices. Si se encuentran en el mismo, muzarela, no hacemos nada. Si se encuentran en diferentes, vamos a crear la arista, podemos decir eso de uno. Y vamos a unir esos dos. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que tanto preguntar como después unir no me perjudique. Obviamente preguntar es lo que más voy a hacer, pero también unir no me puede costar mucho. Entonces, permítanme, voy a borrar todo esto. Les quedó claro cómo funciona el algoritmo, más allá de este tecnicismo que obviamente tenemos que dilucidar. Pero hasta acá se quedó claro cómo funciona el algoritmo. El algoritmo en sí, el cruzcal es bastante sencillo, el problema es que tiene esta parte asociada, que no es trivial. Y en algún momento les voy a volar un poco el gocho. Pero bueno, supongamos, supongamos, que lo que hacemos es lo siguiente. Olvidémonos ahora para qué lo estamos usando, pero vamos a crear un nuevo TDA. El TDA conjunto disjunto donde cada vértice, o sea, vértice es porque lo usamos, pero cada valor, cada clave o cada vértice, si queremos para nuestro caso particular, yo quiero preguntarle en cuál grupo está, en qué clase de equivalencia está, en cuál conjunto disjunto se encuentra, cualquiera de estas cosas. Yo quiero poder preguntarle que me responda rápido, en cuál está. ¿Sí? Eso para cada uno. Entonces, podríamos decir, voy a cambiar de color, vamos a usar rojito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Supongamos que inicialmente podés usar un hash, tal vez tranquilamente podés usar un hash, pero ahora lo vamos a usar con arreglo y suponer que todos nuestros índices son del 0 al n-1, podremos reemplazarlo por un hash y va a funcionar exactamente igual, si las claves fueran más que esto. ¿Sí? Por ahora no hagámoslo así, después cualquier otro cambio es muy sencillo de hacer. Entonces, lo que vamos a pensar es, por ejemplo, supongamos que tengo mi arreglo que me dice a cuál pertenece cada uno. Entonces, el 0 pertenece inicialmente al 0, el 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me voy a asegurar que siempre cada uno diga en qué grupo está. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, 4, ¿en qué grupo estás? 4. 3, ¿en qué grupo estás? 3. Suena re pelotudo esto, pero bueno, ni por qué. El tema es, perdón, me perdí, ¿qué es lo que se pone en el arreglo? ¿En qué grupo está cada clave? Supongamos que mis claves ahora, lo que yo voy a guardar, yo tengo conjuntos y conjuntos de números, que yo voy a poner en distintos grupitos. ¿Sí? Olvidándonos un poco del contexto en el que lo estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, inicialmente al 0, lo guardo en el 0, o sea, cada uno está separado, está en un grupo diferente. ¿Sí? Cada uno vive en su grupo diferente y ya está. Es como cuando, bueno, en el caso de vértices, cada vértice está por su lado y no hay componentes conexas de más de un vértice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo quiera unir a un vértice? Por ejemplo, yo quiero unir al vértice 4 con el 6. Entonces lo que voy a hacer es decir, ok, 4, ¿en qué grupo estás? 4. 6, ¿en qué grupo estás? 6. Entonces están en grupos diferentes, los voy a unir. Por ejemplo, hago esto. Hay que verlo. A uno, los dos los cambio. A uno. No, no voy a cambiar los dos porque me rompí todo. Entonces, de esta forma puedo saber, la próxima vez, 4 y 6, ¿están en el mismo grupo? Sí, por supuesto, están los dos en el grupo 6. Esta es la forma fácil de resolver. Supongamos ahora que hago lo mismo entre el 1 y el 3. Vamos. Y si yo ahora quiero unir, por ejemplo, el 5 con el 6, me fijo, ch5, ¿en qué grupo estás? En el 5. 6, ¿en qué grupo estás? En el 6. O 5 con el 4. 4, ¿en qué grupo estás? En el 6. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos. Por ejemplo, unimos el 5 al 6. O sea, eventualmente te va a quedar todo un arreglo con el mismo número repetido. Sí, que es cuando, en lo que lo vamos a usar nosotros, es cuando tenemos una única componente conexa. ¿Sí? Eso llevándolo a donde lo vamos a usar. Pero, de momento estamos así. Independientemente para qué lo queremos usar, queremos ir uniendo componentes y cosas por el estilo. Eso es algo que nos puede ser útil, en general. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Si yo ahora quiero decir, unamos el 1, con el 6. Perdón, unamos el 1 con el 5. Unimos al 1 con el 5. Yo tengo que... Si yo solamente cambio el 1, o el 5, esto se va a romper. O sea, no puedo solamente cambiar el 5, a que apunte al 1, o sea, que esté en el grupo 1. O cambiar el 1, y que esté en el grupo 6. No puedo hacer eso. Porque si no, ¿dónde está el grupo 3? ¿En qué grupo está el 3? ¿Sí? Estaríamos en un pequeño problema. Tienes que cambiar todos los de uno de los dos grupos. Efectivamente. Supongamos que cambio todos los del grupo 1. Entonces, tengo que revisitar todo el arreglo para hacer esto. Entonces, ya con esto más o menos debería quedar. ¿Cuánto cuesta? Preguntar en la operación find. ¿Qué es la operación find? Obtener en qué grupo está un determinado elemento. O de 1. ¿Sí? O de 1, me fijo. Che, el 1 cuesta que está en el 6. Fin. Obtener, o sea, el find, o sea, determinar en qué grupo está, es o de 1. Y el union, o sea, unir dos grupos, que por supuesto están separados, pero es validarlo nada más. De 2, o sea, del grupo y con el grupo j. ¿Cuánto me cuesta? O sea, acá, supongamos, bueno, es una pregunta válida, que es lineal. O sea, la respuesta es lineal. Supongamos que acá tenemos n elementos. ¿Sí? Esto va a ser o de n. Después vemos que es nuestro n para nuestro problema particular. Pero por ahora dejémoslo así. No podemos ir guardando los de un grupo para no tener que buscar todos en el arreglo. El problema es cómo hacemos para cambiar todos al mismo tiempo. Ese es el problema. ¿Sí? Y acá, esto es grave, porque esto es lineal. Que la unión sea lineal es una cagada. Porque yo voy a unir después cuando lo quiera usar. ¿Sí? Porque acá en el CTDA es como, bueno, pintó hacerlo lineal. El problema es que eventualmente vamos a hacer e veces, o sea, no vamos a hacer e veces esto. Pero sí es verdad que, como eventualmente todo el grafo va a quedar unido, se va a hacer b veces esta operación. Entonces, va a hacer que todo sea cuadrático en b. No va a ser e por b, va a ser o de e más b cuadrado, o sea, va a quedar todo cuadrático. ¿Sí? Entonces va a quedar cuadrático en la cantidad de vértices, no en la cantidad de aristas. Pero sigue siendo una cagada. O sea, pasamos de o de e log b a o de b cuadrado. Entonces, esto es malo, feo, caca. No queremos esto. Vamos a hacer otra cosa. Que al principio hasta va a parecer peor. Pero después va a demostrar la magia de la matemágica. Vamos a decir que inicialmente vale esto. Entonces, la primera parte va a ser igual. Che, el 3, ¿dónde estás? N3. 4 está en el 4, todo igual. Pero vamos a hacer una diferencia. Ahora va a quedar claro cuando vaya uniendo cosas. Cuando, por ejemplo, haga la unión entre el 4 y el 6, por ejemplo, como estoy tratando de hacer lo mismo que antes, voy a también hacer esto. 4 y 6. Ahora, supónganse que yo quiero unir el 5 con el 4. Yo quiero unir el 5 con el 4. Lo que voy a hacer es 5 apuntar al 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le pregunto al 5, 5, ¿en qué grupo estás? El 5 va a decir, estoy en el grupo en el que esté el 4. El 4 va a decir, el 4, yo estoy en el grupo en el que esté el 6. El 6 va a decir, yo estoy, ok, como coincide el número con mi grupo, estoy en el grupo 6. Eventualmente coincide con el que, si el número y el índice coinciden. Esa es la forma fácil de resolverlo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Estamos bien? O sea, de esa forma el 5 sabe que está en el grupo 6. Si yo agra uno el 1 con el 3, esto va a quedar igual. Y ahora supónganse que uno al 1 con el 5. Lo único que tengo que hacer es esto. Entonces, supónganse, yo ahora le pregunto, 3, ¿en qué grupo estás? Yo estoy en el grupo en el que esté el 1. Yo lo sigo a él o mi líder. El 1 dice, yo estoy en el grupo del 5. Él me anotó un amigo. 5 va y dice, yo estoy en el grupo del 4. 4 dice, estoy en el grupo del 6. La chiva no quiere salir de ahí. Digo, el 6 está en el grupo del 6. Están en el mismo. Entonces, significa volviendo. Estos serían como punteros, solamente que son más implícitos. Pero, o sea, es como si hubiesen punteros. Literalmente, esta se la llama como implementación de punteros, si bien no hay punteros. Literal. Pero, entonces, volviendo a la recursividad, porque podemos pensar esto de forma recursiva, incluso es muy fácil de implementar recursivamente. Vamos a decir, el 3 está en el grupo 6. Entonces, si después yo quiero hacer un ime el 3 con el 4, el 4 va a decir, yo estoy en el grupo 6. El 3 va a decir, yo estoy en el grupo 6 también. No nos unamos. Ya somos la misma componente. El componente, el mismo grupo, el mismo conjunto, lo que fue. En cambio, si yo quiero unir al 0 con el 3, podemos detectar rápidamente que no son la misma componente. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sé que puede ser medio raro, pero vamos a ver por qué esto sí funciona. Pregunta. Y preguntar exactamente. Ahora vemos que la operación find, o sea, vamos a ir por la operación de unión, espero que quede claro que es o de 1. Es o de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente digo, che, ¿en qué grupo está uno de los dos? Apunta al grupo del otro. ¿Sí? En el peor de los casos puede suceder lo siguiente. Supónganse, la vamos a romper más, para que la unión no parezca tan bonita. Supongamos que yo ahora 1... Perdónen, voy a hacer esto. Vamos a volver para atrás. No, este sí lo borro. Supongan que yo ahora quiero unir al 3 con el 5. Lo que voy a tener que hacer es no puedo cambiar al 3 a que apunte. Tengo que hacer que a quien apunta al 3. O sea, tengo que hacer que el 1 cambie. ¿Sí? No funciona que cambie el 3 porque si no voy a partir el grupo. Entonces voy a tener que fijarme al líder de uno de los dos grupos que apunte al otro. Al uno del otro. ¿Sí? Entonces, el 3 está en el grupo del 1, entonces el 1 es al que cambia. Y lo 1 al 5, por ejemplo. Entonces, uno podría decir que más o menos esto se volvió lineal también y la unión también es lineal. En el mejor de los casos es constante, pero podría pasar tranquilamente que sea lineal. Entonces, es como Martín, te hiciste algo más complicado y que además es peor. No sé, andá hablando del CV por otro lado porque te van a echar en cualquier momento. Es como totalmente razonable, pero, 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 nadie se esperaba la vuelta de tuerca que es ¿Quién dijo que cuando yo busco cosas no puedo alterar mi representación interna? ¿Por qué tengo que siempre que busco algo dejar mi representación interna igual? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Esta es como la revelación de todas las revelaciones, como diría Jorge de los resumos y nomás. Supónganse que yo ahora digo Che, pongámosle que lo hago ahora, ahora mismo. O sea, que ya sabemos que el 1 está en el mismo grupo del 5. ¿En qué grupo está el 3? Bueno, el 3 está en el mismo grupo que el 1, el 1 está en el mismo grupo que el 5, el 5 está en el mismo grupo que el 4, el 4 está en el mismo grupo que el 6, el 6 está en el mismo grupo que el 6. Eso significa que el grupo es el 6. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a volver en la recursividad, digo recursividad porque es la forma más fácil realmente de implementar esto. Entonces voy a decir al 4, 4 vos perteneces al 6, no te voy a cambiar. 5. Vos perteneces al 6. Esto no cambió nada, fíjense que esto es cierto. El 5 apuntaba el 4, que el 4 apuntaba el 6. Esto no cambia en nada. Yo ahora digo, entonces cuando venga acá voy a hacer lo mismo. Y cuando vuelva a la recursiva voy a hacer esto. Todo esto que acabo de hacer es cierto, porque a fin de cuentas el 3 estaba en el grupo del 6. ¿Qué acabo de hacerle a la estructura? Si lo pensamos como una estructura en árbol, donde uno es el hijo del otro, y todo eso. ¿Qué le acabo de hacer? Estoy esperando que alguien diga algún verbo o algo, que le dice algo a la estructura. Todos apuntan al mismo, o sea, sí, todos apuntan al mismo, pero básicamente a nivel estructura, ¿qué le pasó? Lo arreglaste más o menos, o sea, bajamos los niveles. Lo achaté. O sea, era una cosa que era larguísima, que tenía que empezar del 3 al 1, del 1 al 5, del 5 al 4, del 4 al 6, y ahora es, ¿en qué grupo está el 3? En el grupo del 6, el 6 está en el 6, listo, ya está, terminé. Lo achaté. Y esto lo hice ahora, pero en realidad esto se hace todo el tiempo. Yo lo habría hecho ya cuando estaba en cualquier momento. No redimensioné, esta estructura no se redimensiona. O sea, no agregué más elementos. Lo único que hice fue achatar cómo estas cosas que se van apuntando, porque a fin del cuentas, esto no era parecido al primer ejemplo de este TDA, no, porque esto, acá yo no, si yo ahora quiero guardar, yo por ejemplo quiero que el 6 apunte, supongamos que digo, ok, unime el grupo del 4 con el grupo del 0. El 0 va directo al 6 y solamente, YouTube ofrece este resultado. Hago esto y ya está. No tengo que modificar a todos. La próxima vez que consulte, por ejemplo, consulto algo, probablemente al 3, 4, 5, a todos esos los paso al 0. Pero voy achatándola constantemente. Entonces esto haría que, una vez para todos los que apuntan a lo mismo, y después accedemos en menor complejidad. Sí, el tema es que este análisis de complejidad se los regalo a Magoya. ¿Qué sucede? Esto es muy difícil de analizar la complejidad, y obviamente hay un montón de cuestiones aleatorias y cosas por el estilo. Con esto de irlo achatando todo el tiempo, ¿por qué esto se hace constantemente? Porque yo estoy buscando todo el tiempo, este y este están en la misma componente, y por preguntar a estos dos, achato la estructura. Por cada vez que pregunto, achato, achato, como lo estoy haciendo todo el tiempo, nunca dejo que crezca demasiado, entonces, o sea, eventualmente todos terminan apuntando siempre a la raíz de su grupo, lo más posible. Esto termina siendo muy rápido. Muy rápido. Si quieren saber cuánto es tanto el find como el union, en esta estructura que se llama union find, que es así como se implementa, es un código muy sencillo. O sea, este código tan sencillo implica un análisis de complejidad zarpado, que se llama análisis amortizado, no es algo que se vea en esta materia, se ve en teoría de algoritmos uno, pero yo les doy acá los resultados. Esto tiene una complejidad que es la inversa de la función de Ackermann. La función de Ackermann, te digo acá, te digo que cosa. Teoría de algoritmos uno y dos son obligatorias, no. De momento ninguna de las dos son obligatorias, si en el futuro teoría de algoritmos uno, como mute, va a ser obligatoria. Entonces, es la inversa de la función de Ackermann. La función de Ackermann es una función que crece, es exponencial, pero más que exponencial. Entonces crece rapidísimo, mucho más rápido que una función exponencial convencional. ¿Eso qué quiere decir? Así como en una exponencial común, la inversa es el logaritmo, que es una función que crece, pero muy lento, esta función crece aún más lento que un logaritmo. Es no es O de uno, pero es casi O de uno. ¿Qué quiere decir esto? Como tanto el union como el find, con esta estructura, o sea, ir uniendo quienes están en qué componente conexa, es muy rápido, es incluso mejor que logarítmico, pero en el peor de los casos podemos acotarlo por un logaritmo. Ya sabemos que esto no perjudica el orden de todo lo que vengo haciendo. O sea, no es peor que O de log B. Con esto podemos concluir que Kruskal es un algoritmo O de log B. Punto número uno. Punto número dos. Si podemos hacer un algoritmo de ordenamiento comparativo, porque yo conozco el problema, porque yo conozco cómo son las aristas, porque yo estoy seguro que puedo usar un algoritmo de ordenamiento comparativo, puedo mejorar la complejidad. Que sería mejor que el caso de Primo. Entonces, acá además no es, eso es factorial. No me acuerdo cómo es la fórmula de Ackermann, pero es una fórmula que crece en los pedos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, esto es algo que no lo mencioné antes, pero si yo tuviera un grafo no conexo, y yo quiero todos los árboles de tendido mínimo dentro de ese grafo no conexo, o sea, tendríamos un bosque de tendido mínimo, les juro, esa es la terminología, bosque de tendido mínimo. Bosque de tendido mínimo es un árbol, es un grafo sin ciclos. Entonces, si queremos el bosque de tendido mínimo de mi grafo, el algoritmo de Kruskal lo resuelve automáticamente, no tenemos que hacerle ninguna modificación, y lo resuelve solito. El algoritmo de Prim, no. Tenemos que ir y hacer eso de, por cada vértice no visitado, vamos, aplicamos Prim, desde algún vértice, etc. ¿Sí? O sea, eso porque Prim empieza de un vértice, empiezan a colar las aristas, etc. O sea, tenemos que modificarlo, no es grave, pero lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, voy a pasar rápidamente, y luego de este momento, voy a pasar rápidamente a código, así no me la agitan demasiado desde la práctica, donde vamos a ver, ejemplos, el código. Sí, acá está de vuelta la explicación de All, de Loq, de todas las aristas. ¿Sí? El algoritmo de Prim, obtenemos un vértice al azar, nuestro conjunto visitado, agregamos a nuestro conjunto visitado este vértice, por el que empezamos, creamos un heap, y por cada arista, adyacente, o sea, por cada adyacente de este grafo, encolamos la arista priorizada por el peso. Y suponemos que esta es la prioridad, olvídense los detalles específicos, supónganse, esta es la prioridad y ya está. Y listo. Y es un heap de mínimos. Y después creamos un árbol que es un grafo, que no es dirigido, y que tiene los mismos vértices que el original. ¿Sí? También puede ir uno por uno agregándolos a mano. Si alguien está escribiendo en el chat, no lo estoy viendo. Perdón. Entonces, mientras la cola no esté vacía, sacamos una de estas aristas, y nos fijamos. Si el destino fue visitado, listo, no hacemos nada, chau, no vimos. Y si no, agrego la arista, con el peso, o sea, origen, destino y peso, y lo marcamos como visitado. Y además, guardamos todos los adyacentes. Y acá tengo que usar una X, porque necesito otra tercer variable, porque tenía origen, destino, y todos los que se apunten. Y acá directamente encolo esas aristas. Y ya está. Ese es el algoritmo, literalmente lo mismo que habíamos dicho. Y ahora, ¿cuál es mejor? Prim, o el que vimos ahora. Después, el otro es Cruzcal, que literalmente hace esto de obtener, la tenemos, obtenemos las aristas. Y después, tenemos nuestro conjunto, nuestro, nuestro union find, que tiene los conjuntos disjuntos. Creamos las aristas, las ordenamos, y ya está. Y decimos que las ordenamos por peso. Esto no va. Ah. Creamos de vuelta el mismo árbol, toda la misma zaraza de antes. Y después, por cada arista, lo que hacemos es fijarnos, che, el conjunto en el que está B, es el mismo conjunto en el que está W, o sea, de cada origen, destino. Si están en el mismo conjunto, lo B, y ya está. Y si no, agrego la arista, y los 1, como conjuntos. Y después vuelvo, que es un grafo, que cumple todas las propiedades de árbol. ¿Sí? Gracias. Entonces, preguntan, ¿cuál es mejor, Primo o Kruskal? En realidad, son técnicamente, a priori, los dos iguales. Son los dos, el og B. Prim, es el og B de cajón. Es más sencillo, tal vez, de esto, no tenemos que hacerle nada extra. Kruskal, se podría llegar a mejorar, si las condiciones están dadas. El algoritmo, me parece, además, incluso más sencillo de escribir. Y además, tiene la ventaja, si tuviéramos un grafo no conexo. Tampoco es tan grave lo del caso de Primo. Simplemente tenemos que agregar un poco más de código. En cambio, Kruskal lo hace de cajón. Sí, eso no es algoritmo. Podemos agarrar pros y contras, etcétera. A mí me gusta más Kruskal, pero no significa que Primo sea peor. Per se. O sea, hay mucha más gente que dice, yo entiendo mucho más fácil Primo, qué sé yo. Obviamente, ustedes tienen que conocer a ambos. Pero bueno. Eso por un lado. Después, obviamente uno puede decir que el union find viene de regalo. No, no viene de regalo, hay que codearlo. Pero no es tan fácil, no es tan, perdón, no es tan difícil. Es simplemente, acá, fíjense, alguien había dicho si lo podemos hacer con diccionarios de vectores, o arreglos, o como fuere, y yo lo hice con diccionarios. O bien, funciona igual. Y el find es, literalmente, che, yo estoy en mi mismo grupo, si estoy en mi mismo grupo, soy eso, y ya está. Y si no, me fijo y digo, che, bueno, a quien yo apunto, quién es mi líder, quién es mi padre, o como quieran llamarlo, le pregunto, che, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro verdadero grupo? Yo pensé que éramos parte de este grupo, pero en realidad no. Y después plancho la estructura haciendo esto. Literalmente. Después devuelvo este mismo valor. Y la unión busca uno, busca el otro, y después simplemente asigna. Bien. Entonces, esto sería un, obviamente este TDA, conjuntos y juntos, es un nuevo TDA. Más allá del lenguaje, o sea, eso es de vuelta, es un TDA. Que tiene que llevar a cabo. Entonces, si no hay más preguntas, corto acá, antes de que me corten, antes de que venga Jorge, me corte internet, o quien sea que dé la práctica. le doy 5 segundos, si no. No. gracias. Gracias. Gracias.